¡Hola, damas y caballeros! Y bienvenidos a otro vídeo del canal de Illias de Gonzo. Esta vez os traigo una cosita un poco curiosa. Yu-Gi-Oh! con David. ¡Ey! ¡Qué guapísimo! Y bien, David es un gran fan de Yu-Gi-Oh! al igual que yo. Y vamos a echar una partidita para un deleite de todos vosotros. Espero que no dure mucho porque suelen durar la hostia de tiempo. Si dura mucho no la publicaré, pero sí. Bueno, ya me entiendes. Vale, elige uno. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Te voy a aplastar. ¡No! ¡Oh, sí! Empezamos muy bien. Vale, luego el primero. Es el primer turno. Y vas a fliparlo mucho con esta baraján nueva. A ver, a ver, a ver. ¡Hostia, he cogido a el demonio! Vale. Sí, 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 sí. Va a haber mucha gente que no va a entender. Bien, me toca a mí primero, ¿no? Sí. De acuerdo. Entonces, voy a colocar un par de cartas trampa. Y... Esta. Activo el cañón de las olas. Ajá. Que durante mi main phase puedo enviar esta carta a mi cementerio para hacerte mil puntos de daño por cada de tus standby phases. Vale. De acuerdo. Y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno. ¡Ostras! Pero esa carta es muy bestia. ¡Es muy bestia! Es muy, muy bestia. ¡Es muy bestia! ¡Y me encanta que sea tan bestia! Perfecto. Te recuerdo que tú tienes una que te invoca automáticamente dragones blancos de ojos azules, ¿eh? He dicho que me la cargo. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. Tengo en cuenta que tienes cartas que destruyen estas. Esta no es la baraja de dragones. Es la baraja de demonios. Es igual. Te vas a quedar, te vas a quedar... ¡Buah! Es que si sale bien la baraja esta nueva... ¡Oh, mira, mira! Todos los monstruos tipo zombie ganan 500 ataques, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí, sí. Los archipien de estos. De acuerdo. ¿Acabas tu turno o qué vas a hacer? ¡Sí! ¿Me toca? Sí. Perfecto. Coloco una carta boca abajo. Activo mi... Mi carta de campo, con lo cual se te destruye la tuya. ¿La mía? Sí. Y... Termino mi turno. ¡Oh, perfecto! ¡Ven, paca! Hermosura. Mi... Te toca. De acuerdo. Mi turno. ¡Otra vez! Sí, otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Efectivamente. Y termino mi turno. Te digo yo que esta baraja que me he hecho es súper rara. Pero súper rara. Vale. Pues coloco esto boca abajo. Me toca. Me toca. De acuerdo. Perfecto. Coloco una carta boca abajo. Y te recuerdo que de momento van mil puntos que te puedo quitar. Termino mi turno. Vale, pues voy a colocar esto. Ajá. Por lo que veis, este señor y yo somos muy adictos a lo que es todo Yu-Gi-Oh! Y cuando te dan un programa, bueno, un juego de estos que puedes hacerte la baraja que tú quieras, pues lógicamente... ¡Je, je, 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 nos ponemos a las somatas! Vale. Cuando quieras. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ya me toca! ¡Hostia, de puta madre! Activo esta carta. ¿Qué hacen? ¿Puedo invocarla como un monstruo? Sí, de 1800, vale. Tu monstruo stone. Y espera, no sé si quiero aquí ir en defensa o en ataque. Cuando esta carta es un monstruo de efecto, si tienes otro monstruo trampa que va a ser destruido por esta... Puedo colocarlo de vuelta en el stop. Este monstruo se coloca en defensa. Vale. Y termino mi turno. Vale, me toca. Y ahí irían 2000 puntos, ¿vale? Sí. De acuerdo. De acuerdo, pues voy a... ¡Je, je, 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 je! ¿Quieres callar una vez? Venga, la procede, coño. Voy a sacrificar esta carta y al girarla para que veas cuál es, activo su efecto. Vale, Flip. Yo ahora le pongo entre dos tres cards. Vale. ¿Qué te parece si hago lo siguiente? Coloco la carta que tengo ahora donde las cartas mágicas y trampa, robo tres cartas y te enseño la mano. Vale. Así de esa forma puedes ver las tres cartas, ¿vale? Both players look at the cards. Sí. Y descarga los spell cards to the graveyard. Joder, qué putada. Sí. Vale. Uf. Vale. Vale. No hay carta mágica. Claro, pero me las tienes que enseñar. Sí, sí. Oh, sí. Oh, sí. Ay, qué putas cartas. Es que esta baraja es nueva. No me la conozco de nada, la tuya. Venga, vale. Es que ha sido totalmente improvisada. Vale. Y entonces ahora esto me lo devuelvo a la mano, ¿vale? Sí. Ah, ostras, es verdad. Me acabo de entender bien el efecto. Que robas tres cartas. Sí, robo tres cartas. Es una putada. Bueno, pues he sacrificado a ese e invoco a este. De acuerdo. Espera. Ah, if this face-up card on the field would be destroyed by the card effect, you can pay 500. De acuerdo. En ese caso, activo el default. ¿Quieres pagar los 500? Sí, los pago. Vale. ¿Y discar de esto? No sé. Vale. ¿Los pagas? De acuerdo. Pues procede. Ya los he pagado. Sí, 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 sí. Ah, sí. Bueno, pues vamos a... ¿Qué puedo atacar? Vamos a ver. Primero... Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Hace mil puntos de daño. Sí, me encanta. Me encanta ser yo. Pues... Odio tus barajas, ¿sabes? Porque cuando... Ah, por cierto, ¿sabes qué tiene de mágico esta carta? ¿Qué? Que no puede ser destruida en batalla. Te toca. ¿Vas a acabar el turno? Espera, ¿dónde pone que no puede ser destruida por batalla? ¿Qué te parece? Curioso, ¿eh? Sí, me parece una... No sé, me parece muy bestia esa carta. Sí, lo sé. Es muy bestia. De acuerdo. Coloco... Espera, ¿eh? Un momento. Voy a ver, porque tengo muchos monstruos de nivel... De niveles curiosos. Tengo... Tengo... Es que es súper rara esta... Esta... Esta baraja, te lo juro. O sea, es súper improvisada. Sí, sí, que lo estoy viendo. Pero vamos a ver, tienes unas cartas que son muy bestias. El cañón es súper bestia. Sí. De acuerdo. Invoco... De forma normal al Spirit Reaper. Y invoco Exid. Para los que no sepáis Exid, puedo enviar dos de mis monstruos al cementerio para invocar de forma Exid a un monstruo de mi baraja especial. E invoco a... Entonador de la Fortuna, creo que es así. ¿Qué cojones es ese pájaro? Cada Stand by Face gano 500 puntos de vida. Esta carta no puede ser objetivo de efectos de cartas. Y si esta carta boca arriba va a ser destruida, puedo quitarle un material Exid, que son los dos monstruos que he sacrificado, para evitar la destrucción. Cuando esta carta se manda al cementerio, los dos monstruos de nivel 3... Puedo elegir dos monstruos de nivel 3 en mi cementerio y metérmelos en la deck de nuevo. Y si lo hago, esta carta vuelve a la deck extra. Sí, vamos, o sea, que voy a tener todo el conventero otra vez. Sí, la cuestión es que yo voy ganando puntos de vida en mis especial faces de los huevos. De acuerdo, de acuerdo. Termino mi turno y van 4.000, ¿eh? Ajá, lo sé. Que podría haberlo hecho ya de daño, pero bueno, soy buena gente. Vamos, buenísima, una cosa. Soy muy bajo. Vamos, eres puro amor, chaval, eres puro amor. Soy puro amor, nene. Pues sí, porque aún no me atacó a un monstruo poderoso, que si no... Venga. Vale, voy a colocar una carta boca abajo. A esta hora atacaría a tu monstruo. Vale, pues entonces quito uno de los bichos estos, de los materiales exid, y niego el ataque. Pues ya está. Ni. De acuerdo. Activo el efecto del cañón de las olas. Y con eso se hacen... Sí, los... Espera, acaba de pasar mi stand by face. O sea... Stand by face. Main face. Te hace 5.000 de daño. Sí, lo sé. Te hace 5.000 de daño. Réstate, réstate, réstate. Sí, sí. Perfecto. Activo la maldición del tiki. No sé por qué, creo que estoy a punto de morir. Sí. Se va a la zona de monstruos. Ajá. Cuando esta carta está en modo monstruo, si otra carta trampa que sea monstruo lucha contra un oponente, destruye ese monstruo después del cañón de daño. Vale. Sacrifico a ambos siendo monstruos de nivel 4. Y invoco de forma exid a un monstruo de nivel 4. Y coloco a Herclan Draco. Ajá. Esta carta lo que hace es que una vez por turno puedo quitarle un material exid y atacar directamente a tus puntos de vida. De acuerdo. Ataco directamente a tus puntos de vida. Me... De acuerdo. Perfecto, 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 perfecto. Esperaba que tuvieras algo, si no me hubiera sido de mucha decepción. La barra de espejos me destruye todos los monstruos en posición de ataque. Y... Coloco main phase 2. Coloco una carta boca abajo. Y termino mi turno. Mucha. Ah, por cierto, me sumo los 500 de la stand-by. Ay, mierda. Bueno, no te preocupes. Vale, se supone para esto. Vamos, vamos. Sí, sí. Es que tengo una duda. Tengo una duda de una cosa que acabamos el otro día. Mira. Te la voy a enseñar. Enseña, enseña. Enséñamelo todo, hombre. Esta carta. Sí. No la veo. Invocada. Ah, ¿por qué se ha ido? Bueno, espera, la coloco en el campo para que la veas, ¿vale? Sí. Vale, vamos a ver. No se puede invocar de forma normal o colocada. Tiene que ser invocada de forma especial. Tributando tres monstruos tipo 100. Y no puede ser especial, sí. Sí, o sea, que si sacrifico tres monstruos tipo 100, sí que puedo invocar. Sí, sí puedes invocarla. Perchón. Perchón. Dice Perchón. ¿Te acuerdas? Voy a... Voy a... Espera. Sacrifico primero a mi... Archfiend. Sí, Archfiend. Giant este. Bueno, se supone que si pago 500 puntos de vida volvería al campo. Sí. No, 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 porque es tributado, no es por efecto. Es por carta de efecto, es verdad. Vale, pues voy a enviar a este. Ajá. A este. Ajá. Y a este. Que lo que hace es, al flip, toma el control de uno de tus monstruos. Hasta el final del turno en el que esta carta está activada. Cuando el monstruo controlado ataca, puede atacar a los... ¡Ay, qué bueno es esta! Entonces el flip sería antes del sacrificio. Sí, claro. Lo giro y... Vale. ¿Te lo hizo a mí? Recuérdate de darle a change control al final del end turn, ¿eh? Del end phase. No, quiero. Vale. ¡Jo! Vale. ¿Has identificado? De acuerdo, ya está. Voy a ponerlo en posición de ataque. ¿Vas a ponerlo en posición de ataque? De acuerdo. ¿Y lo invocas? ¿Cómo que lo invoco? Eh, primero... A ver, lo primero que has hecho ha sido voltear eso y controlar a mi monstruo. ¿Y ahora lo sacrificas a los tres para invocar al del 4000? Sí. Vale, espera un momento. De acuerdo. ¿Me puedo llamar? Sí, la tienes tú. Ya sabes lo que hace. Ah, yo ahí no veo nada, yo ahí no veo nada. Nada, no hay nada, maldita sea. Ahora, destruye un monstruo con más de 1500 de ataque. ¡Sí! ¡Oh, no, no, no! Espera, ¿quieres que no la active? No, me da igual. No, si quieres no la activo. Nada, me da igual. Vamos como es que no ha pasado nada. Seguro que tiene algo peor por ahí, maldito cabrón. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? Venga, haz lo que quieras. Vale, pues primero... Vale, entonces esto no la he activado. Bueno, la dejo en el... Primero me voy a sumar los 500 puntos de vida de este bicho. ¿Eh? ¿Qué? Haz lo que quieras. Espera, ¿me sumo los 500 de este? ¡Oh, sí! 2000. Y entonces... No, es stand by face. Tiene que ser... Estás en la main face. Es la de antes de la main face. Ah, bueno, entonces no me... Entonces todavía no te sumas. No. Bueno, ¿y con cuál atacas? Primero con tu pajarico. Primero con mi pájaro. ¡Oh, Dios mío! Te voy a dejar que me hagas los 400 de daño porque si no es muy... ¡Ay, no! ¡Mierda! Muy gigante. Vale, pues ahora con mi monstruito gigante, mi Arsfean... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡2400 puntos de vida, no! Y ahora me vas a putear porque también con este y seguro que tienes la guarda. ¡Oh, sí! ¡Mierda! ¿Contra quién? Hace daño a tus puntos de vida, igual al ataque del monstruo con el que me has atacado. ¡Hostia, de verdad! Si los tenía... ¿Sabes qué puedo...? Voy a negar mi ataque y tal. No voy a atacarte. ¡Ah, tarde! ¡Ah! ¡No! ¡4000! ¡4000! ¡Ay, que se me han sumado! ¡Ay, que ha pasado! Bueno, señores, pues este ha sido el duelico. ¿Qué haces, maricón? No, 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 si me los estoy quitando. ¡Bien! Pues ese ha sido. Espero que os haya gustado. A ver si no ha durado mucho y lo puedo subir. Y venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!